Ingeniero Luis Raúl Esterán, quien estaba conversando con nosotros acerca justamente de esta nueva tecnología, una tecnología revolucionaria. Hablábamos un poco de cómo funcionaba. ¿Podemos repasarlo un poquito, ingeniero? Bueno, la tecnología está basada en, primero, poder detectar y decidir qué es y qué no es una maleza. A partir de ahí, procesar esa información, estamos hablando de computadoras. Y la máquina es aplicar o no aplicar. Entonces, también tenemos ahí vinculada la tecnología de GPS, para poder conocer el tiempo entre que lee la maleza y debe aplicarla. Y soportando o apoyándonos un conocimiento preexistente de lo que es el manejo de maleza respecto a fitosanitarios y productos específicos para una maleza. Así que es combinar viejos elementos con nuevas tecnologías. Ingeniero, esto, bueno, por cuestiones de público conocimiento, no es, digamos, para todo público, sí el que se inscribe, pero, digamos, no es ir y participar, sino que hay una inscripción previa, que en realidad está comenzando esto en pocos minutos, ¿verdad? Sí, ustedes saben, con los protocolos que por ahí estamos tratando de entender todo por el coronavirus y demás, las reuniones son grupos reducidos, son bien planificadas por los espacios y, sin embargo, bueno, aquí con Fabio y su gente, uno puede, son cercanos, pueden llamarlos y también tratar de conversar con ellos y planificar por ahí otra instancia si es necesario. Ah, qué bueno. Ahora nosotros en un ratito vamos a dar el teléfono nuevamente. Ahí está el ingeniero Fabio Enel, precisamente uno de los organizadores, Luis, de esta cuestión. Así es, bueno, aprovecho de agradecerle a Fabio porque para mí es muy grato poder hacer esta labor, es una forma de educación, es una forma de acompañamiento, tenemos gente muy valiosa en los campos y a veces falta el tiempo para acompañarlos y enseñarles, así que un poco es a lo que me dedico, a tratar de transmitir ideas, conceptos y a que cada uno de su lugar pueda hacer lo mejor posible, ¿no? Correcto, y estamos hablando justamente de una nueva manera de, bueno, aplicar de manera selectiva, valga la redundancia, y con algo tan trascendente como es Malezas, que ha crecido tanto en el último tiempo. Si te tengo que definir, imagínate, de los cambios más grandes que hemos tenido en su momento ha sido la siembra directa versus la convencional, esto sería igual de impactante en el plano de las pulverizaciones. Es un cambio radical, es algo que se viene gestando ya desde el 2008, que uno empezó a verlo y a tratar de seguirlo, y parece broma que hoy sea una realidad después de tanto tiempo, y bueno, la verdad que estábamos muy contentos y muy conformes de ver cómo ha evolucionado la tecnología y cómo se ha puesto a disposición ya del público en general. Exacto, Ingeniero Luis Robles Terán, realmente un placer escucharlo, por supuesto vamos a continuar con este tema, y como decimos, aquel que quiera más detalle que se comunique con el Ingeniero Fabio Snell. Así es, y bueno, por supuesto que estamos abiertos, nos gusta innovar, nos gusta también mostrar lo que hacemos, que es algo muy bueno en esencia. Muchas gracias, muy amable. El Ingeniero, entonces, Luis Robles Terán, el teléfono de contacto para más detalles, 2494-514837. Muy bien, y para los que obviamente lo conocen a Fabio, Fabio Gnell, en el mundo agropecuario, muy conocido, también se pueden comunicar directamente con él, este encuentro, bueno, con todos los protocolos, y como bien decía el Ingeniero Robles Terán, si es necesario volver a hacerlo, se puede volver a hacer. Estamos ya en el final del programa casi, nos vamos a ir ahora a las escribanías y fuentes. Bueno, si usted necesita un escribano...